¿Cuántas veces estuvo la Barrito propiamente enamorada? Cuatro veces. Un número lindo. Tengo otra pregunta. ¿La última vez que estuviste hace mucho tiempo? La última vez, no, la última vez que estuve enamorada en realidad fue de un alemán mega archi enamorada en Barcelona cuando estoy viviendo en Europa, así. En España va. Ya que dio catequesis, ¿dónde me puedo confesar con ustedes? ¿No te tienes que ver? A ver, primero, primero, primero. ¿Qué es? Los temas... Ponle el judío, explíquele. Nuestra religión, esto es muy serio, nuestra religión es judío-católica. Entonces, y Dios es uno solo. Y cuando vamos a hablar de esto es muy en serio. En cualquier iglesia que tenga un sacerdote que a usted le parezca que está de acuerdo. Y ojo, los sacerdotes que te permiten todo no son buenos. Un buen sacerdote para confesar, un sacerdote que te pone los puntos. Siguiente pregunta. Siguiente que nos está cagando a pedo, ¿puede ser? ¿Sabes qué? Puede ser que a veces uno viene de corrientes y tenía esas maestritas que te pasaban con el dedito. Puede ser que se me ha quedado un poquitín... ¡Aquí, que, 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 que! ¡Es dulce apucal! ¿Se acuerdan? ¡Ay, qué vaina, screamed chị, ¡vá tamaña de la invasión! ¡AquíAN drama de la invasión! ¡Vámonos cheese a fürs! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Taca, taca, taca, taca!